¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el español Callosan Junior porque el piloto español Callosan Junior se ve preparado para desafiar al monegasco Charles Leclerc dentro de escudería Ferrari y bueno, como sabemos el piloto español oriundo de Madrid piensa que su compañero o sea el monegasco Charles Leclerc es uno de los mayores talentos de la presente parrilla de la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, a pesar de llevar 10 puntos menos que Charles Leclerc en las primeras 6 competencias de la actual temporada, la realidad es que Callosan sorprendió a todos por su rápida adaptación a Ferrari y de hecho el corredor madrileño ya se siente listo para desafiar a su actual compañero escudería. Bueno, como sabemos en una recién entrevista para el medio británico BBC el piloto español oriundo de Madrid estuvo hablando de su rivalidad con el joven piloto monegasco y reconoció que considera a Charles Leclerc como uno de los mejores pilotos actualmente dentro de la Fórmula 1 pero también afirmó que confía plenamente en su talento para derrotarlo más pronto que tarde. Bueno, y estas fueron las declaraciones al respecto del mimísimo madrileño. Fichar por Ferrari fue sin duda un movimiento dictado por el romanticismo. Sabía que iba a ser difícil competir junto a Leclerc pero entendí desde el primer encuentro con Matías Binotto que tendría las mismas oportunidades que Charles. Sé que en este primer año el desafío es difícil pero confío en gran medida en mi talento y en mi ética de trabajo. Bueno, vencer a Leclerc es uno de los actuales objetivos del piloto oriundo de Madrid y esto también fue lo que dijo. Espero estar más cerca en el futuro e incluso estar por delante de él. Al final del día todos los pilotos pensamos que podemos ganar a nuestro compañero. De hecho, compartir Garage con Leclerc es una de las principales razones por las que estoy en Ferrari. Bueno, una vez mencionado cada uno de lo anterior, Carlos Sainz elogió al piloto Monegasco y esto fue lo que él dijo. Todos sabemos que es uno de los mejores en clasificación y carreras, uno de los mayores talentos de la Fórmula 1 actual. No se trata solo de velocidad, él también tiene una muy buena ética de trabajo, es un piloto de equipo y tiene muchas cualidades. Bueno, y esto fue lo que afirmó el mismísimo Sainz para terminar con sus declaraciones y esto fue lo que él dijo. Así que para mí es un gran desafío, incluso poniendo a pilotos como Verstappen o Norris en Ferrari sería difícil para ellos vencer a Charles. Lo mismo ocurre con cualquiera que esté junto a Max en Red Bull, Lewis en Mercedes, Solando en McLaren. Son pilotos que tienen mucha experiencia con el equipo y siempre saben cómo exprimir sus coches. Y bueno, para cerrar este video quiero responder la encuesta de Canandriver España que dice así. ¿Puede Carlos Sainz vencer a Charles Leclerc en Ferrari? Yo opino que sí. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.